Esta es la guía de 12 pasos para ser una buena esposa. 1. Ten lista la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Prepara su plato favorito. Esto me recuerda a un tipo al que conocí al que su madre siempre le cocinaba y no se fue de casa hasta que se casó. Y cuando se casó le seguía cocinando su esposa. El tipo nunca aprendió a cocinar ni un huevo. 2. Luce hermosa. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Mucho cuidado, solo 5 minutos porque más que eso ya es avaricia. Retoca tu maquillaje y luce lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día duro y solo ha tratado con compañeros de trabajo. Por supuesto, porque los trabajos fuera de casa solo son para los hombres. 3. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo. Como si fuera un niño pequeño, tu obligación es distraerlo para que el nene no se aburra. 4. Arregla tu casa. Debe lucir impecable. Haz una última ronda por las principales áreas de la casa justo antes de que tu marido llegue. Levanta los libros de escuela, juguetes, etc. y limpia con un plumero las mesas. ¿Quién limpia con un plumero? Ah, claro, y es que las tareas del hogar no se distribuyen. Es trabajo exclusivo de una buena esposa que además ya tuvo 5 minutos para descansar. El rey de la casa no merece llegar de partirse el lomo en el trabajo y encontrarse con un chiquero. 5. Hazlo sentir en el paraíso. Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes de su llegada. Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden. Esto te levantará el ánimo a ti también. Lo único que importa es que sea un paraíso para él. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Por supuesto, tu satisfacción no depende de tu propio bienestar, sino del de tu marido. 6. Prepara a los niños. Cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales la ropa en caso de ser necesario. Son sus pequeños tesoros y él los querrá ver relucientes. Igual que con las tareas domésticas, la crianza de los hijos en el hogar depende exclusivamente de la madre. 7. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga lavadora, secadora y aspiradora e intenta que los niños estén callados. Claro, esa mujer ya tuvo todo el día para lavar, secar y limpiar. Que no se ponga con esas cosas en la noche porque el rey necesita llegar a descansar. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de oficina. Pobre hombre. 8. Procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. No importa cómo te sientas, te lo tienes que tragar todo y mostrar siempre una sonrisa para él. 9. Escúchalo. Puede que tengas una decena de cosas importantes para decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Esto es terrible. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Creo que cada punto es más difícil de digerir que el anterior. 10. Ponte en sus zapatos. No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no llegan toda la noche. Trata de entender su mundo de presión y compromisos y su verdadera necesidad de estar relajado en casa. Esto me recuerda a nuestras abuelas que aceptaban que sus esposos tuvieran amantes. Les parecía normal y los dejaban hacer lo que quisieran fuera de casa solamente para evitar una discusión. Decían, déjalo que haga y deshaga, mientras siga trayendo comida a casa que haga lo que quiera. Así son los hombres y no podemos hacer nada para cambiarlo. 11. No te quejes. No los atures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. En este punto, de verdad que ya no sé qué decir sin que me tumbe en el video. Tú saca tus propias conclusiones y déjamelo saber en los comentarios. 12. Hazlo sentir a sus anchas. Deja que se acomode en un sillón o se recuesta en la habitación. Trae una bebida caliente lista para él. Arregla su almohada y ofrece quitarle sus zapatos. Habla con voz suave y placentera. Según mi investigación, esta guía es real y fue escrita por una mujer. Una mujer que jamás se casó. Creo que todo esto es completamente indignante. Y aunque parezca increíble, aunque parezca un chiste. Este era el pensamiento de la mayoría de familias en los años 50 acerca del trabajo de la mujer en el hogar. La mujer al servicio del hogar, de su familia y especialmente de su hombre proveedor. Pero lo más increíble es que aún hoy en día existe gente que aún sigue viviendo así. Creo que esto fue demasiado para mí y el video ya se hizo muy largo. Déjame saber lo que opinas en los comentarios.